Rescatan a un niño atrapado en el Parque Gulliver de Valencia. Comenzamos con el vídeo. Y es que un niño que jugaba en el conocido Parque Gulliver de Valencia ha tenido que ser rescatado por policías y bomberos al quedar atrapado en uno de los juegos. En concreto, el menor estaba jugando en la zona que recrea la mano del gigante Gulliver y se ha quedado enganchado a la altura de la cabeza entre los dedos de la figura. Según han explicado testigos presenciales de los hechos, los servicios de emergencias han tenido que cortar la mano de la figura con una radial. Para así lograr rescatar al menor atrapado. Afortunadamente, no ha resultado herido. Los hechos en cuestión tuvieron lugar sobre las 7 y media de la tarde y los bomberos tuvieron que emplear un martillo, un escape y una sierra de sable para lograr romper el trozo de la mano del Gulliver y de ese modo rescatar al menor. Finalmente, tuvieron que intervenir un equipo de bomberos y dos patrullas de la policía local de Valencia. Sin duda alguna esperemos que el pequeño haya aprendido la lección de que no hay que meter la cabeza en cualquier hueco que vea. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente. Chao, 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 chao